Chueve y yo sigo escuchando blues y rock and roll Chueve y yo sigo pensando que todo terminó Suenan blues amargo y yo doy vueltas por mi habitación Chueve y yo estoy embriagándome en alcohol No puedo ocultarlo en mi mirada, es evidente el dolor Las horas no pasan, no dejo de mirar el reloj Y ya no, ya lo espero por vos Y ya no, ya lo espero por vos guitar solo Chueve y yo Yo no dejo de pensar en más Saldría corriendo a buscarte pero esta noche no Esta noche me quedo escuchando blues y rock and roll Ya no, ya lo espero por vos Y ya no, ya lo espero por vos Esta noche no, ya lo espero por vos Y ya no, ya lo espero por vos Y ya no, ya lo espero por vos Y ya lo espero por vos